Guardia Nocturna De nueva cuenta, la policía de Guadalajara hizo de las suyas. Esta vez son señalados de herir con arma de fuego a un hombre y dar muerte a otro sin justificación. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en la colonia El Salate. Según la versión que se dio en el lugar, los sujetos circulaban a bordo de un auto Nissan Sentra en la hermosa provincia con actitud evasiva, por lo que elementos comenzaron una persecución que terminó en las calles de la colonia El Salate, con un saldo de una persona muerta y otra herida. Fue en el cruce de las calles Salvador, Cordero y Sor Juana, donde se hicieron las detonaciones de fuego. De forma preliminar, se había informado que se trató de un intercambio de disparos. Sin embargo, ni el lesionado ni el fallecido portaban armas de fuego y el auto en el que viajaban no contaba con reporte de robo. En una entrevista concedida por familiares de una de las víctimas, narraron que el lesionado fue herido de forma colateral tras la persecución, que no viajaba a bordo del primer auto señalado, sino que se encontraba en el lugar y en el momento menos indicado, razón por la cual lo quieren inculpar por presuntamente participar en el robo de un auto. Recibí la llamada de él para decirme que el policía le había disparado en el brazo, que lo golpeó todavía y que lo amenazó con volver a disparar. Le dijo, te voy a disparar otra vez, y lo dejaron a él y a su compañero. Los dejaron ahí, se retiraron, ya no supimos nada de ellos, de él pues, del que disparó. Y después ya empezaron a llegar más policías y preguntando que qué había pasado. Ya nomás nosotros dijimos que un compañero de ellos había disparado y que si no sabíamos quién era, fuimos a buscar y ya no encontramos al policía que le disparó. Y ahorita lo tienen custodiado, es que está en calidad de detenido. Al parecer quieren culparlo del robo del coche y le quieren echar toda la culpa a él. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado qué fue lo que pasó en la colonia El Salate. Sin embargo, trascendió que dos policías de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara fueron arrestados por este hecho. No obstante, esa información no ha sido confirmada. Reportó Guadalupe Martínez.